Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks Te voy a decir las 5 razones por las que duelo de escuadra sustituyó a clasificatoria Los PEP son lo de hoy Para nadie es una novedad que los PEP han sustituido clasificatoria De hecho estoy muy seguro que tu casi no juegas clasificatoria Y si lo has hecho has notado que te han emparejado con muchos bots Pues esto de que te emparejen con bots no es más que el reflejo de que ya no hay jugadores disponibles en clasificatoria que estén jugando este modo Sino que están jugando PEPs o mejor aún, salas privadas en los famosos versus Ok, ok, tu me vas a decir, oye pero si todavía hay jugadores en clasificatoria Y si, tienes razón, aún hay gran porcentaje de gente jugando clasificatoria Como los influencers, los veteranos, gente que realmente le apasiona clasificatoria Como los camperos Pero admitámoslo Duelo de escuadras aplastó completamente clasificatoria en Battle Royale Pero esto fue consecuencia de la nueva ola de jugadores que están llegando a Free Fire Que son todos esos morrillos que se meten, ya sea a los directos, ya sea a tu escuadra, ya sea a donde quiera que te los encuentres Están insultando y ese tipo de personas que no lograba el heroico se fue al duelo de escuadras Porque es más fácil Todos esos morrillos tóxicos y fastidiosos Que aunque les ganes, te van a atoxiquear Si ellos son los que ganan, van a atoxiquear con las famosas emotizas El chiste es pedir PVP ¡Ah! Eso sí, pero que tú pongas la sala Porque no solo son tóxicos, son codos ¿Pero por qué ha pasado esto? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Cambió o es nuestro movimiento constante de cambiar de gustos? De cambiar de forma de ser, de cambiar de forma de pensar Sobre todo, que la vida siempre cambia Eso sí, no hay nada seguro Ni nada que dure 100 años Ni que lo soporte Como dice una canción Lo que un día fue y te divirtió No será más Así que pónganse cómodas y cómodos Porque hoy te traigo las 5 razones Por las que los PVP aplastaron clasificatoria Battle Royale E hicieron que ahora juguemos con puro botsito Número 1 Llegar a heroico más rápido Sí, claro Para nadie es una novedad Que llegar heroico a gran maestro es mucho más fácil Llegar en PVPs que llegar en clasificatoria de Battle Royale Medir tu nivel de juego Es la mejor manera para saber Qué tan rápido pones paredes Qué tan rápido sacas el arma y disparas a la cabeza Y qué tan rápido te bajan 3 Es más fácil usar hacks sin que se noten Y te van bien Sí, aunque tú no lo creas Ese que te está bajando de un solo disparo a la cabeza No es muy crack Te está bajando con hacks Y es por eso que tú te pones a ver videos y videos y videos De cómo dar a la cabeza sin hacks Porque nadie te va a confesar que está usando hacks 4 Traer de hijos a todos O que todos te traigan de su hijo Y 5 Ser totalmente tóxico Que es para lo único que sirve en los PVPs Porque desde que entras Ya te estás peleando con tu escuadra Ya le estás diciendo que son muy mancos Que hagan algo, que si te bajan están bien mensos Que si pierdes el PVP es culpa de todos menos de ti Y hay que insultar a quien más se pueda Clásico niño que en su casa no dice una grosería Pero acá viene a insultar a todo el mundo Y es un profesional Y bueno, esos fueron los 5 puntos De por qué los PVP o duelos de escuadra Han aplastado clasificatoria Cracks, antes de que te vayas Si te gustó el video Por favor suscríbete al canal Y te voy a pedir que acabo de crear un canal En la nueva plataforma de GameStreet Y me encantaría que me apoyaras con el contenido Voy a estar subiendo partidas Jugando Free Fire con ustedes Si ustedes quieren salir en los videos Váyanme a seguir por allá Vamos a estar dando muchos precisos Vamos a estar jugando Normalmente no va a ser PVP A mí me gusta mucho clasificatoria Si tú quieres jugar clasificatorias conmigo en escuadra Ve y sígueme allá El link te lo dejo en la cajita de descripción Y en una liga de comentarios Espero te haya gustado el video Si es así déjame tu like Dime si quieres que te traiga más contenido de este Que me arregle un poquito más Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!